Qué macho Qué peda Me mataron Juni Juni me sigue alguien Juni me sigue alguien Me sigue alguien Me sigue Juelo 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 первos Fade Fade No hay uno bajo el golpe ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Qué te pasó? Un beso amigo, ven por mí Ya réveme aquí güey, antes que revivas amigo Pues ya no tengo con qué curarme, tú te lo acabaste No sé güey, ni siquiera le estaba pegando a la ventana Ven, sígueme, sígueme Su amigo está atrás del trailer aquel Corre el perro No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé Ya están aquí güey Ah no, se están peleando Pero si se están peleando Tumbe a uno No más Pero se estaban peleando con otro Eso Ya les están llegando los otros Bien, Alex, si le llegamos entre los dos Si le matamos Salte, salte Ahí viene Por abuera No, esta otra Voy a explotar ahí, eh, prepárate Acá ya había salido Atento, ¿dónde se fue? Va a estar ahí escondido ¿No has escuchado ya? ¿No has escuchado ya? ¿No has escuchado ya? ¿No has escuchado ya? No, no No Más Pues no he salido Acá dejé un Oh ya lo reviví Ya lo reviví Si los alcanzamos Nosotros vamos Hay una llama acá 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 ¿Y el otro? ¿Si? Ya les dije ¿Son 12? Es un chapeleín colgado Hijo de su madre eh Aguas Aguas arriba Abajo Ah este ya se murió de caída Hay 179 en la nuca Ah tiene esos sorbos De los cheetos ¿Tú también? Oh que bien es estos Son 6 No manches No manches Veo en la cabeza Hace 179 La pistolita esta Ah había un escudo grande No déjamelo Ech No sé si ¿Viste como se cayó El chapulín colorado? Ya no vine a donde cayó ¿Te estás peleando? ¿Te estás peleando? ¿Tú ya tienes? Otra A Pues Esta La No manches, ya estás lleno para tu chico. No, es que no encontré el loot del chupulín colorado. Se caía. Es que estaba subiendo así como tú y yo en creativo. No quería dejarme quedarme quito un ratito. Y ya me dio un escopetazo que me dejó a uno y el vato con ese salto se fue hasta abajo. Se partió las patas. Ahí va alguien, mira. ¡Oh no! Tengo una mejora que hace que le haga más daño en la cabeza. ¿Sí? ¿Cómo se desintegró? Yo dije bien, no más. Estas pistolas están perronas, Alex. No, es que si ocupas tener mucha puntería. La cual no creo que te haga falta. ¿Subimos aquí o qué? ¿Sí? Nadie más ha subido creo porque apenas apareció. ¿Viene alguien acá, Alex? Le bajé 97 a 1. ¿Con qué? Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Me contigo, eh. Va contigo el otro Mira conmigo ¿Monta, güey? Acá Me echo un chamote Estaba handel Estaba handel Estaba 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 ¿Dónde está? Está abajo ¿Me está alejando ya? Fue con la tarjeta de tu compas ¿Está ya contigo? ¿Le mataste? Ahí Y déjame correr lo peor que nos hizo gastar todo el material Hay una mítica Ahora sí vamos arriba Nadie Por eso Ahí hay saltadores Ven sígueme Aquí ¿Arriba? Ahí hay disparos ¿No? ¿Arriba? No, de off Sí, hostia Pues no alcanzamos esto pero hay que saltar No, si alcanzamos aquí ¿Sí? Ah, está dentro de la zona ¿No hay nada? ¿Cuál es disparar ahí? ¿Sí hay? 38 Le rompí el escudo ¿Por qué caminan así? 38 blancos Ven sígueme, vamos a ir por él Ahí sigue, mira Ahí sigue Son danse Se subió uno y... Ah, no, ya están abajo ¿No? No, no, ya están arriba Vámonos 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 Se subió como muerto 20, 20 Voy Es que no tengo mucho material para bajar Ya se me dio el otro ¿No? Ahí Ahí ¿Cuántos? Quedamos contra las 12 Ahí están Sí Sí 167 177 Noventa Noventa Deja que se sume y le vuelvo la mema Noventa Fieren Noventa La zona Ya no tengo material yo eh Noventa Conventa Noventa 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 Conventa ¿Cómo lo mataste? Pues me tomé y se te refineró con el tiempo y me quedé atrás de la vida Si duró un montón esa cosa Bueno, si te hace durar mucho en la tormenta Ya, ok, yo no ¿Ya te quiero ir? Ya, ya Ya Ya, vamos a un café ya de nada Gracias